En directo con Chica. Ya está en directo. Ok. Sí, ya. Uh, hola. Hola, mis amigos de YouTube. Aquí estoy con unas dos grandes amigas mías. Digan sus nombres. Ay, Dios, ay, Dios. El Chica po. Red. Red Spot. Repete, pum. Bueno, en la vida real me llamo Andrea. ¿Cómo? Que en la vida real me llamo Andrea. Ay, qué... Chica. Red Spot, ¿prima? No. Sería padre. Sí. Andrea. Mi papá es la Querétaro. Qué hermoso nombre. Gracias, mi papá. Fue a Querétaro. Está bonito. Las casas son blancas, de casualidad. Por ahí. Chica, te está quedando hermoso. ¿Mandé? El dibujo. Diablos. Sí, te está quedando hermoso. Todas digan sus nombres. Chica se llama Carmen, ¿no? Sí. ¿Ustedes saben cómo me llamo yo? No. Espera. Esmeralda. Esmeralda. Y Rubi. No, Lucy. No. No, no me acuerdo cómo. Solo sé que tenía Lucy. Me dice Lucy, pero me llamo Esmeralda. Ah, qué bonito nombre. Yo me quiero. Me voy a llamar Zafiro. Me corto la levada. Espera. Zafiro. Mírame. No, me está saliendo súper feo esto de... El ala. No sé cómo va a ser el cuerpo. ¡Más, mis pies! Espera, vamos a estar aquí. Aquí está. Esmeralda. Oh my god. Chica. Mández. Pasa su... Bonifacio les dice hola. Hola. Ay, qué bonita. Ay, Dios, qué papata me salió horrible esto. Ay, ay, ay. Disculpe. Ok. ¿Sí? Sigamos con esta mejor. Estoy comiendo cereal. Tú cuando me... Yo te traté de llamar ayer, Turley, pero es que sí te dije, ¿no? Que me fui al jazz. Sí. Ah, bueno. Voy a ver si puedo ir por el teléfono de mi papá para que pongamos la música. Ok. Esperen. Un momento. Un momentito. Tampoco. Mip. Mip. Mep. Mip. 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 Eh, oye, aparece aquí que estás en directo ahora. Ahora, voy a ver una cosa. ¿Dónde sale? Creo que... Lo voy a buscar ayer. ¿Y cómo se llama el video? En directo con... ¿Y cómo se llama el video? ¿Eh? En directo... En directo con Chita y Red. Pero le voy a cambiar el título al ratito. ¡Espera! No, no quiero tus preguntas. Ya, ya quedo. Ah, mira qué parece. A ver, veamos. Sería un poco raro ver nuestro video. Escuchamos nuestras voces, ¿no? Va a salir eco, tal vez. No sé, pero aquí se ve. ¿Tiene like? Esto es un poco raro. Necesito... Espera, espera, déjame ver. Sí, le voy a poner like. Vale. No hay comentarios, ¿verdad? ¡Oh, my God! ¿Hay comentarios? ¿Dos? Sí, pero... ¿Qué dicen? Primer comentario. ¿Quieres ser mi PFF? Twirly, mándame unos saludos, please. No sale nadita. Y no se ve Twirly. Sí, se ve. Pero, espérame. ¿Cómo se llama? ¡Es el raro, es el raro aquí! ¡Wow! Oigan, se puede ver también que ya estaba aquí yo en YouTube. Va a ver todo lo que estamos diciendo ahorita. Oye, Scott, me quedé con una duda. Tú dijiste que ibas a hacer un especial de tu serie, ¿no? The X-Aid. No sé. Ah, bueno, ya subí el primer capítulo de la nueva serie. ¿Qué? ¿Y yo ni en cuenta? Sí, la de One Upon a Time. Ah, ¿a poco? Sí, yo lo había visto. ¿Pero dónde encontré a Lucy? Necesito saber cómo es Lucy. Oigan, ¿está padre el juego de Five Nights at Freddy's? Yo lo tengo, está padrísimo. Es que, es que, ¿lo creen o no? Soy súper miedosa. Yo no lo he jugado por miedo. Sí, sí, sí. Pero sí conozco los personajes y la historia. Solo sé que Freddy dice cómo es Lucy. ¡Freddy! Voy por el teléfono para que pongamos la música. Espérenme. Aquí. Tienes una gran imaginación, Chita. Gracias. Estoy aquí tratando de hacer el cabello. Espera, tiene... Lo tiene... Ah, sí, sí, sí. Espera, ¿cómo es la cola? ¡Ah, no tiene cola! ¿Qué le pasó? A ver, busquemos. Uh-oh. Y pétale la cola si quieres. Oigan. Creo que sí me acuerdo la otra vez que hice un... Se acaba de ir mi papá y no sé, ¿en dónde rayos voy a conseguir un teléfono? Uh-oh. ¡Ay, yo lo pongo mi papá! Yo lo pongo en mi casa. ¿Dios? ¿A quién yo lo pongo? Espérenme. Everything you throw with me. ¿Soy la única loco que perdió su teléfono en su casa? A mí se me cayó el iPad y los colores se pusieron todos locos. Bueno, entonces, ¿qué canción? Yo aquí estoy buscando a una. Aquí está. Oigan, les quería preguntar algo. ¿Qué? Mandé. Es algo raro, ¿verdad? ¿Ustedes dejen el cabello costito o largo? En la vida de él. ¿Nosotras qué? Muy largo. ¿Nosotras qué? Es el cabello. Ah. No sé. Bueno, lo tengo... Cuando me lo plancho lo tengo más abajo del hombro, pero... ¿Qué pasó? Lo tengo como que por el hombro, más o menos. Te enviaría una imagen, pero me da pena. Oh, my God, qué sexy. No sé cómo así los pone acostados. Es que trato de hacer esta parte de aquí. Pero no me sale. Sí le sale... Ay, este Rainbow Rex, karaoke. ¿Cuál se me encanta? ¿Sí se escucha la canción? Ay, es que no. Ya me... No me lo sé muy bien. La que sea. Batalla de bandas no me la sé. Espera. Ay, ¿te sabes? Bienvenido al show. Ok. Es fin. Hola, cabrón. Bienvenido. Sí, mi cara. Hola. ¿Qué te pasó a mí? No tengo ni cuenta. Yo ahorita estoy toda despeinada. No, yo no, yo no, este, me he bañado. Tengo todo el pelo revuelto. Olvidé que estamos en directo. Bueno, hay que estar como personas normales, haciendo cosas normales, hablando de cosas normales. Yo estoy dibujando, algo normales. Chita. Casi, ahí. Chita. ¿Qué pasó? Tú tienes el cabello chino, ¿verdad? Esponjado. Red Spot, ¿tú también? Quebrado, más o menos. No está, no está la letra diablos. Casi toda despeinada. ¿Qué no están los subtítulos? ¿Cuál es esa? ¿Cuál? ¿La que estoy poniendo? Sí. Ah, es una nueva de Bad Nights at Freddy's. Ah. De The Living Thumbstone. Yo amo Bad Nights at Freddy's. Aunque no logro pasar las esta noche. Chita, ¿tú has jugado el juego de Watt Simulator? El que jugó, Germán. Pero no quiero jugar. Es muy divertido. Sí. Yo no quiero jugar. Me mato de risa con los videos, pero... Necesito experimentar. Que se siente que yo lo juegue. Encontré las tortugas ninja. Ay, ay, ay. ¿Qué hice? Y ya se fue la música. Oh, sí, karaoke. Ojo. No, no estoy... Es que no puedo encontrar el cochino karaoke. ¿Pole instrumental? ¿Cómo lo busco? Oye, solo poli instrumental. Ok. ¿Pero se sabe la letra? Yo más o menos. No me sé la parte donde cantan las Rainbooms. Nada más me sé la parte donde cantan las Dazzlings. Ay, mi niño. ¿Tú te la sabes? ¿Quién? No necesito que... Ay, no, me la sé diferente. Encontré una canción de Frozen de los tamales. No necesito que... No necesito. No me la sé. Cuando me levanto tengo la voz muy ronca. Igual. Creo que estoy solita en mi casa, no lo sé. Oigan, ¿ustedes están en temporada de frío? Sí. Sí. Hace mucho frío. Estoy acostadita. O sea... Ay. Frío extremo. Oh, yeah. Por cierto, saludos a todos los que nos están viendo en este directo. Sí. Y saludos. Saludos. Podemos mandar saludos. Saludos a todos. Un saludote especial a Luna Sofía, aunque no creo que me esté mirando. Tal vez no lo mire, pero un saludo muy especial. Y yo saludo a mi mamá. Aquí está la letra. Pero... Oiga, ¿por qué no mandamos saludos? Ahorita que terminamos de cantar, claro. Es que está la de Bajo un hechizo ahora estás, pero... Ay, es que... ¿No se la sabes? Sí, sí, sí. Yo sí. A ver, mejor descargo... Oye, pero no estoy muy... Es que hay una aplicación que se llama Yoki. Ahorita, mi voz está medio roca. ¿Manda? Hay una aplicación que se llama Yoki. No, no, no nos pudiste vencer. ¿Cuándo? Creo. Bajo un hechizo. ¿Quiere...? Sí, sí, sí. ¿Tú te reíste, Jared? Sí, fui yo. ¿Te reíste? ¿Quieren escuchar otra vez? Sí, sí, sí. A ver, espérate. ¿Qué es que raro? Se salió igual a la dadaje. ¿Qué quieren hacer de grandes? ¿Karaoke? Ya se está descartando. Ok. Ok. ¿Qué estás? It's ok. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! A ver, no. Ay, esperen, si estoy haciendo eso de otro color. Vamos a practicar. Vale. Tal vez, no creo que a mí me salga muy bien, porque mi voz está un poco ronca ahorita. Ay, Chita, yo también estoy ronca. No me oyes. Hay un buen canto. Tomen agua. Dicen que eso ayuda. Aquí, ahorita vengo. ¿Qué estás aquí de la cocina? ¿Y aquí qué? Ya, aquí qué. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me salió un láser especial en el ojo! ¡Oh, Dios, escalera! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios, escalera! ¡No te vayas a traer! ¡Ay, mi dedo! ¡Listo! Aunque no creo que haya funcionado. Déjame llenar un vaso con agua. ¡Ándele, vamos a practicar! ¡Pol! ¡Oh! Espérate. Agüita. Agüita, agüita. Agüita, 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 agüita. Yo me grabé con el niño de la niña. Agüita, agüita. ¿Verdad? Chita, ¿tú conoces este video? Sí. A mí me mató de risa. ¿Qué? Oh, la niña de los dorilocos. Está... Ah, sí, los dorilocos. ¿Cómo olvidar esa niña? Sí. Agüita, 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 agüita. Vamos a ver quién nos ha visto en nuestro directo. Aquí. Me gusta a mí leer los... ¡Ah, qué dice! No sé por qué. Ya te descargó, ya te descargó. Aquí, aquí. Okidoki. Okidoki. Okidoki loki. Es la versión de Twirly. Espere, espere. Okidoki loki. Okidoki loki. Ya puedo ver. Ya voy. Rainbow Rocks. ¡Ay! ¡Veamos! Directa, directa. Miren, están estas. Esperen. Ah, ¿qué pasa aquí? ¿Ball Rocks? Es... Ahí se ven las escaleras. Necesita los comentarios, ¿a qué? ¡Kale! ¡Kale! Es que... Es que está... No sé qué estoy haciendo. ¿Cuántos comentarios, Chita? Oh, my God. ¡Mi saludo! Ah, bueno, saludos a Broken Heart. Saludos a Broken Heart. ¿Qué me es que entiendan? A ver, veamos. Saludos a... Ah, este... Marisol... Espérense. Me trabó mucho. Saludos a Marisol Bautista Cantero. También. ¿Y qué más? ¿Quién más quiere un saludo? Creo que no. Ya me metí a mi... A ver, suscripciones. ¡No! ¡Kale! ¡Mi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es como que doble eco, ¿no? Sí. Pues es obvio, ¿no? Nos estamos viendo en pantalla en YouTube, ¿eh? Sí. Estamos en vivo. Ya sé. Chita, ¿cuál es tu canción favorita de MLP? Pero va como un poco atrasada el video. Mira, Tuli, este es el video. No estoy segura. No, no, no sé. No sé. Creo que... Cuando termine esta videollamada, voy a ir a ver el pez. Cuando es a Rainbow Dash y Floresh ahí, tratan de buscar una mascota. No, no, no. Winter Rap Up, creo. No, escucho música, David. Ven, ven, por ahí. No le tengo sueño. Tipo. ¿Qué es eso? ¡Ah, ya! ¡Ya vi! ¿Y yo qué es eso? Pero... Ahorita sí quieren lo ver, pero... Es que están puras canciones de Rainbow Rocks en inglés. No importa. No importa. Es que está Under the Rocks. ¡Ay, saludos a Maya! Saludos a Maya. ¡Ay, ya! Mira, o qué tal si alguien, una sola, canta una canción. ¿Quieren la de Under the Rocks Bell o la de... Ay, yo no sé. ¿La que tú sabes quién? Ah, ya me ganas de... Diablos. Bienvenido, show. Sí. Chita, tú vuelvas a cantar. ¿Cuándo? Tú vuelvas a cantar. Yo voy a hacer coritos. Coritos. Coritos, sí. Ay, me suena a corico. No estoy... No, no viene la letra, ¿eh? De una vez les he advierto. Ok. Yo le doy los coritos. Vamos. Primero Red. Vamos. No, porque yo, no. ¿Cuál vas a cantar, Red? Nosotras te ayudamos. Todas juntas, ¿eh? Todas juntas. Somos tres y son tres Dazzlings, entonces. Sí. Ok. Yo hago la parte de Aria, entonces. Ya me voy a hacer. Oigan, somos tres. Yo quiero ser Aria. Ok. ¿Quién está Aria? Nido al show. Acá hay información. Ay, me equivoqué, Dios. No sé cómo decir los coros. 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 ¿Cómo se supone que toquemos desde aquí? Bueno, entonces, ¿quién es quién? Ay, perdón. Entonces, ¿quién es quién? A ver. ¿De qué voz, Dios? Yo soy Aria. Ok. Yo cualquiera menos... No, Chita, tú eres Sonata. Entonces, ¿yo soy Agaya? Sí. Y de las... Bueno, de las Rainbows no me sé la canción. Yo sí. Bueno, entonces, ¿quién quiere ser Rarity? Bueno, yo. ¿Quién quiere ser Apoyak? Yo me la sé medio, medio, medio. ¿Quién quiere ser Rainbows? Yo puedo ser Rainbow Dash. Ok. Twinkly es Twilight. Yo soy Pinkie Pie. ¿Y quién es Twinkie Pie? Yo. Ok. Back. Oigan, no se denocan porque me sé la canción. Bien, te estallan. Y vamos a lograr. Que te quedes aquí. Nos adorarán. Digan que nos quieren. No nos interrumpir. Estoy cantando. La recompensa está. Necesita. Escucharnos. Nada nos interrumpir. No necesito que aclame en mi nombre. No vine aquí buscando fama o algo más. Ya no me acuerdo de más. La única cosa que es que vine a mí me atrae. Música, música, música. La que es la música que está en mi corazón. Esta parte no me la hace. ¡Copalín! Sí. Libre sea. ¡Los vemos! No, sí. No me acuerdo. No. No me acuerdo. Quieren convertir esto en una verdadera batalla de bandas. Entonces a pelear. Lo que dentro hay. Lo que dentro hay. No importa recordar. Libre somos ya. Libre somos ya. Te vamos a eliminar. ¿Quién se sabe la parte de Sunset Shimmer? Yo. Bueno, un poquito. No la voy a cantar. Me da pena. No, Chita, tú cántala, tú cántala. Noche de... Noche de... Tú tienes que saber qué va a pasar después. La bomba tiene música y va a estar... ¿Las tres cantamos la parte de Sunset? Sí. Vale. No me la sé. Nada más diciendo vas a hacerme sentir mal o algo así. Y que ya me la sé diferente. No me volverán a hacer caer. No van a destrozar mi corazón. Mis amigos me apoyarán. Ven, ya se me la sé diferente. Pero está mejor tu versión porque la de que pusieron para la película es popó. Me gusta mucho cómo canta Sunset Shimmer en español. Canta como viejita. Es que tiene como que se escucha su voz bajita pero al mismo tiempo se escucha clara. Entonces como que eso hace que su voz no se escuche bien. Además la pusieron como... Y va a cantarla. ¿Dos voces? Sí, te la canta. Al mismo tiempo lo ponen. Ven, le pusieron dos voces ahí. Tú, di. Dos voces juntas. Amigos que conmigo están. Ellos no hay. Hoy vamos aquí. Tú tienes que saber. ¿Qué vas a hacer después? La mamá tiene música y vas a hallar. La de suerte a tener. Pero no hay luz que va. 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 Y no me lo hace muy bien. le voy a mandar un instrumento ¿cuál quiere encantar después? bajo un hechizo, ¿lo estás? vale ya casi acabo el dibujo, solo lo tengo que colorear ¿ya le quito? sí sí solo me falta colorear esto espérame un poquito gracias bajo un hechizo ahora estás hechizo bajo un hechizo ahora estás yo nunca no sé por qué, pero no puedo hacer lo de pero sí es negra, ¿no? sí es neguita no estoy segura de qué color era espérame, les voy a botar ahora de trabajo oye te voy a mandar un instrumental vale no se escucha esperen otra vez no se escucha ya te lo mandé en el hangout mi computadora está trabada la mía también y también no se escucha ok no se escucha El ritmo te secó, a la caudiría en marcha Bajo un hechizo, ahora estás Bajo un hechizo, ahora estás Esta es la música, que bailas la canción que estás cantando Digo, porque sí te caí, mano, no, 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 no Esta es la música, que bailas la canción que estás cantando y y y pronto ya no habrá otra opción En mi canción Tanto cantarás en unión ¿Es la única que piensa que le pusieron una voz horrible a Dario? Sí Tal vez, no es la única y yo también lo pensé Es que no sé, le hubiera creado una como más grave Sí Vamos, risa ¡Haz tu risa! ¡Bien! Dios Red Spot Te mandé un instrumental en Hangouts Vale ¿Quieren escuchar un cover que hizo una niña? Vale, tía Sí Ok ¿Qué? Ok Y le insultamos Ok, no Chita, te está quedando hermoso Oh, my God Gracias Espera, espera, se necesita Ya me de los ojos rojos Los ojos rojos primero Es un video, ¿eh? Sí Tiene la mejor voz que Dario Yo no le escucho Oh, qué bonito El dibujo Gracias ¿Qué más me falta? Ay, aquí Me falta chita ¿Lo dices en serio? ¿Por qué no creo que este lugar es de lo peor? Yo creo que tú eres el peor, Sonata Sonata ¿Ah, sí? Pues yo creo que tú eres... Ay, les diré una cosa Estar parada aquí con ustedes dos no está siendo este lugar ni un poco más tolerable ¡Chao! Oye, ¿y si le haces un bandus de eso? Hay que hacer un bandus de eso algún día Sí Con nuestras voces Oh, claro Redspot, ¿tú sabes mandar un correo con audio? No Yo sí ¿Tú son chita? No, no sé, creo Oh Yo cuando te mando mis líneas de Black Side ¿O por qué no hacemos... grabamos nuestras voces ahorita pero que alguien más aparte esté grabando? Y ya le pone el audio y ya le pone el video y bla, bla, bla Todos felices Sí, yo lo grabo con Audacity Sí Ok Hay que hacer el de Martes de Tacos Chita me manda sus líneas por Facebook Yo descargo el video y lo convierto en audio Ah, sí Hay que hacerlo del principio y hay que hacerlo de donde están en la cafetería y donde dice el almuerzo Sí Así sí Tú eres Adaya Vale Dilo Vale, tía Una, dos, tres ¿Que diga qué? Lo de Adaya Ay, pero es que no me lo sé, no me sé lo del principio El momento, chicas Dale El momento, chicas Vamos Ay, no, es que no me lo sé El momento está aún esperando ¿El almuerzo? Me escribes mis líneas esperadas de conseguir nuestra verdadera magia de ecuestria Ah, claro Entonces haremos lo de siempre Causa de problemas y alimentarnos de la negatividad Qué gran plan Adaya No será lo mismo como las otras veces Aquí hay magia de ecuestria Ay, es que no me lo sé muy bien Entonces, me escriben las líneas que tengo que decir O escriben el diálogo en el chat Sí, yo lo escribo Espera La magia en este lugar Ah, es que se ecuestria Un saludo especial a Bloodshine Que me dijo por Hangouts que la saludara Solo se puede tener cierto poder aquí Ojalá no nos hubieran desterrado este horrible lugar ¿En serio? A mí me encanta estar aquí ¿Lo dices en serio? Porque yo creo que este lugar es de lo peor Tú eres la peor, Sonata ¿Ah, sí? Pues yo creo que tú eres... Uy, les diré una cosa Estar aquí parada con ustedes dos No está siendo este lugar ni un poco más tolerable Y ya ¿Sintieron eso? ¿Saben lo que eso significa? No, no Es magia de ecuestria Pero aquí no hay magia de ecuestria La tiene ahora Y nosotras la vamos a usar Para que todos En este patético y feo mundo Nos adoren Escucho agua ¿Quién está escribiendo el día? Agüicha, agüicha, agüicha El momento, chicas El momento que estábamos esperando ¿Qué es lo que dice? ¿Y si busco... Bueno, no La oportunidad de recuperar la magia de ecuestria Oh, claro Nuestras voces son lo suficientemente fuertes Para crear un problema y bla 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 Nuestras voces tienen la magia suficiente Creo que era así Ah, ok Bueno, ahorita que Tere me escribe el diálogo Porque tengo una memoria de pez También me lo sé más o menos en inglés Pero no han pasado desde el principio ¡Ay! ¡Hola! Soy Pinkie Pie Pinkie Pie Twirly, ¿nos escuchas? ¿Qué nos escuchas? Esta voces tienen la magia suficiente Para que peleen por algo Ah, Twirly murió Para que peleen por algo ¡Twirly murió! Ah, es que creo que está escribiendo el diálogo Ah, ok Yo no puedo hacer la voz de Rainbow Dash Por más que trato, por más que trato No la puedo hacer No, yo tampoco Es como mucho de... ¿Cómo se dice? Esforzar tu voz Digo, forzar Esforzar, ¿eh? Esforzar tu voz ¿Qué tal? Tu voz... Tu voz es perfecta para Rainbow Dash No, no es perfecta para Rainbow Dash Me sale muy mal Sí lo es A ver, todos intentan imitar a Rainbow Dash Como les salga ¡Ay, no! No me va a salir Sí Ay, es que a mí tampoco me sale Me sale así como muy así Como si estuviera enferma La de Flourish ahí Ahí intento imitarla Rainbow Dash Ay, no me sale de loco Pero bueno A mí no me va a salir Sí ¿Cómo que puede decidirlo? Un 30% más genial Ven, no me sale No creo que a nadie le va a salir Esperamos que pudiéramos tocar la canción que compuse Lo haremos luego Tengo que forzar más niños La de Rarity A mí me sale la de Rainbow Dash Pero en inglés nada más Bueno, hay gente que dice que no me sale Ay, yo creo que eso te sale mal No creo que lo capte Ay, en realidad no me sale ninguna voz ¿Crees que a mí sí? A mí no me sale ninguna, ninguna Solo me sale cuando estoy así concentrada Ya se acabó Ya se acabó, oh por Dios Imiten la voz de Sonata ¿Quién, yo? Todas Todas, ok Hagamos todas la voz de Sonata ¡Es martes de tacos! Ay, no me sale Dios ¡Es martes de tacos! Intentemos esto ¡Ah, no! ¡Es martes de tacos! ¡Qué bonito te salió! ¡Qué bonito! Chita Ya se Oigan, voy a hacer otro fandom Pero Es el de cuando las chicas llegan a la escuela Y ¿Chita, puede ser Sonata? Ok Yo quería que Red Spot fuera Daya Vale Solo sé que dice que es Sonata Y me dice Hola A ustedes les enseñaré la escuela Y a Diana que dice Así es La voz de Sonata No recuerdo el canal de la chica Pero la voz de Sonata ya la tengo Vale Vale, tía Vale Vale, tía, amigo No está tu idea Hay veces que me lastimo la voz ¡Mustudis! Los ojos Cantor Lodkai es una muy buena escuela, seguro les encantará Oh, sí Sentimos que hay algo mágico en este lugar Por ahí está el laboratorio Y por ahí la sala de computación ¡Oh! Y abre una gran muestra musical el fin de semana Toda la escuela está hablando de aquello ¿Una muestra musical? Sí, y como son nuevas De seguro la directora las dejará inscribirse Si les interesa ¿Qué sería? Lo decía Lo decía Nos conocen por cantar de vez en cuando ¡Hola! Cantamos todo el tiempo Así hacemos que la gente haga lo que queramos Creo que ya quedó esto Me falta un poquito más Y decía Así ¿Qué? 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 ¿Qué dije ahora? ¿Cómo? ¿Cómo decía? Así ya Ahora que dije Lo que quisiste decir es que estar en una muestra musical O sea ya Es una buena forma de conocer a nuevos estudiantes Gracias Es una nueva forma para conocer a otros estudiantes Y no lo Ah, sí, sigue Chita No me acuerdo que seguía Decía lo de Ah, claro Lo que ella quería decir Yo quise decir Lo que no sé Ah, claro Eso es lo que quería decir Es lo que quería Y no lo hubieras dicho Si no fueras la peor Tú lo eres Ay, disculpanlas Son tontas Están lindos ¿De dónde los? Y ya Lo siento Los dije significan mucho para nosotras Podría que algo malo les pasara Y si te la usas Sonata chita Te sale perfecto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por reales? Porque creo que este lugar es el peor No, no me salí ¿Te salí bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo ¿Tú hiciste esa voz? Tenerle Tenerle ¿Le quedó bien? Tenerle Manda ¿No te vas a escuchar? ¿Tú, panda? O, pan, can't references Sexy lady chita chita haz la voz de sonata en inglés por vis otra vez guapán que no está bien déjenme ver déjenme alguna cosita body what my cutie marky telling me ahorita te mando el libro cosas aquí ah bueno hacemos lo del almuerzo hagamos la voz de sonata qué iba a decir déjenme pensar a ver cuál canción va a estar a ver por ríos porque creo que este lugar es el peor dios salió igualita igualita que asombrosa welcome to the show a quien canta que canta mufasa mufasa siente que toda regla cambiará cómo creer que hay igualdad si somos más oprimentes a las mejores canciones este es tu opo o eres un lujo al ver trucos aquí te dominaría soy grande soy lo sé y tú y ella ser quien es mejor lo tienes que hacer igual que otro no es tan malo no es tan malo no es tan malo oigan la cantamos desde el principio las tres o sea sí perdón una, dos, tres unirse eso es lo que quieres oye pero desde los coros ah sí es cierto perdón una, dos, tres si, ya unirse eso es lo que quieren y la escuela la roquearán ay ay que toda regla cambiar cómo crees que allí si somos más brillante este es su oportunidad no eres un ser como antes yo y tú y yo hay que ver quién es mejor no tienes que ser igual que yo no es tan fácil ser mutua competencia acaso temes fallar con mi presencia eres grande y lo sabes superior a los demás y no importa quién las dirás es mejor de probar ya que haya batalla batalla de las bandas una batalla sin que me equivoque oigan cuánto llevamos en el directo chita puede checar 44 minutos es un ojo no sé no sé no sé no sé es mejor de probar a esta desde que me gustó a las 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 Ok, a ver, si se los doy a ti, entonces se los doy a dar a todo el mundo. Prepárense para el mega spoiler. Por Alta está en directo. No está tan padre el episodio. Lo iba a subir ayer, pero no metí en tiempo. Pero ya, ya está listo el episodio. Ahora mismo tengo que agregar música ya. A ver, el spoiler, el spoiler. Déjenme ver. Pues, Pinkie Pie, bueno, Dani y Andrea están en un colombio y ahí se están ahí platicando un rato y luego van a ser figuras en las nubes. Ok, redspot, preguntita. ¿Espoiler de tu serie? Pequeñito spoiler. Hay que crear muchos spoilers. Creo que viajan a Historioburgo y ahí conocen a la reina malvada, bueno, a Regina. 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 No necesito. Conocen a Regina y pues ahí creo que ella le dice que... Bueno, es que no me acuerdo que eso es en la serie de verdad, pero me acuerdo que dice que... Gracias. Pero Emma se decide quedar en ese pueblo. Muchas gracias por sus spoilers. ¿Ahora te toca a ti? ¿Eh? Sí, es un spoiler de Blackside. ¿De Blackside? No quiero iluminar todo el camino. Voy a leer Maze Runner. Ok, deja pensar bien. ¿Les gusta Baja la misma estrella? No, la... no la... o sea... Yo la he visto. Se dice que está muy buena, pero ni siquiera la he visto y tampoco la he visto. Oigan, ¿ustedes son sencillas en la sangre? No. Porque es que en el capítulo iba a incluir una... ¿Cómo decir? Gory. O sea, Chita... No, Chita se desmaya, Twillie también. Se despiertan y la escuela está hecha un caos. Muchos reguños y sangre por todas partes. ¿Hola? Gory. Gory. Ay. ¿Hay que ser una diferencia entre anime y manga? Creo que es lo mismo. Para mí es lo mismo. Oigan. Se rompió... Se rompió mi skylus donde dibujaba en el iPad. Entonces no puedo hacer un como... Mi foto de perfil no la puedo hacer de Navidad. Porque no quiero hacerlo en la computadora. Quiero hacerlo a fuerzas. En el iPad. Entonces quería saber si... No sé. ¿Dorme? Sí. Yo. Bueno. Tengo drawcast. Tengo drawcast. Y es como una... Es como paint. Sí. Es que lo que pasa es que... Con el lapicito para dibujar se rompió. Entonces ya no puedo. Mira. Tengo como un lápiz. Tipo. Espera. Voy por él. Es que si dibujo con el dedo... Me duele. Le dibujo con este de aquí. A mí esta foto de perfil que tengo me la hizo Marta Dash. Gracias. Miren a la princesa Kierens. Está todo despeinado. Bueno. Creo que estoy peor yo. Es que están todos despeinados. Porque no les pasa que luego los dejan así un rato, pero... Se despeinan. Redspot. Mis ponies los tengo igual. Llevo como dos semanas sin agarrarlos, sin peinarlos. Y entiendo por qué los directos... Dios santo. Celestia. Miren. No había estado en uno. ¿Dónde está Sansa Shimmer? ¿Sansat Shimmer? ¿Tienes a Sansa Shimmer? Sí. Aquí está. ¿Yo? Yo sí. A ver. ¿Sansat Shimmer? Tiene el mismo peinado que la mía. ¿Sansat Shimmer? ¿Sansat Shimmer? A ver. ¿Sansat Shimmer? ¿Pero? ¿Se han dado cuenta? ¿Sansat Shimmer? ¿Twilight? Miren Apoyacos. ¿Sansat Shimmer según yo es Puesta de Sol? Apoyacos. ¿Y Twilight es Crepúsculo? ¡Oh, God! ¿Algo más que quieran decir antes de parar el directo? Saludos a todos los que nos están viendo en este directo. Sí. Y saludos a todos. Y saludos a todos. Y saludos a todos. Saludos a todos. Un saludo especial a Cheo Cosprash. ¡Suscríbanse a todos nuestros canales! ¡Oh, my gosh! Sé que no verá esto, pero saludos a... También saludos a... También saludos a... ¡Y Luna! ¡Suscríbanse a todos nuestros canales! Sí, y suscríbanse. Suscríbanse al canal de Redspot y el mío. Y... Sí. Pronto haré un canal con Chita, ¿verdad, Chita? Tú dices que sí. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, bye! Bye! Bye!